¡Complema food! ¿Qué tal buenas? Después de dos meses que no hago un video por fin tengo cocina así que vamos a estrenar cocina hoy en dimensión vegana vamos a hacer un pudín de chía, para aprender a usar la chía para un postrecito o un desayuno con... bueno yo le voy a poner frambuesas en este caso, pero lo pueden hacer con frutillas, fresas, arándanos da igual. Acá tenemos leche de almendras que la he hecho recién pueden ver cómo hacerla en nuestro blog por supuesto. Vamos a poner dos tazas y media de leche de almendras en una batidora ahí dos tazas bueno ya está, ponemos todo dos tazas y media bien acá vamos a echar algunas, bueno en este caso frambuesas, ustedes pueden echar fresas un tercio de taza está bien y voy a echar un poquito de ralladura de limón pero también le pueden echar cardamomo si les gusta canela canela acá no va bien, porque es así esta mezcla el limón le va a ir perfecto hay un toquecito nada más y acá tengo agave pero le pueden echar stevia si, eso es a gusto de cada uno echar dos cucharadas en este caso mucha gente pregunta que es el agave el agave es un sirope un jarabe hecho con la planta la misma planta donde se hace el tequila si, sale una sustancia dulce y se hace con eso es menos, tiene menos poder glúcido que el azúcar con lo cual para la gente que que no puede tomar azúcar le viene bien, entonces yo lo uso bastante en la cocina lo pueden reemplazar también por azúcar el que no tenga agave por ejemplo el que no tenga problema en tomarla, vamos a batir esto ¿que habrá pasado con la tapa de mi vitamix? nunca más la encontré ¿se acuerdan que una vez me quejé en un video? muy bien, lo probamos de dulce a ver si nos gusta, a mi me gusta así y ustedes lo van probando como quieran vamos a poner media taza de semillas de chía que la chía está bastante fácil de conseguir tiene un montón de omega 3 echamos entonces nuestro batido acá lo mezclamos eche un poquito más de chía creo que le eche un poco más de líquido paso media hora en la nevera y lo vamos a revolver vamos a volver a mezclar para que se integre homogéneamente y se forme el gel esto así como desayuno está buenísimo, le echas un poco de copos de maíz o amaranto inflado quinoa inflado quinoa inflada queda un resayuno y ahora si lo vamos a refrigerar durante dos o tres horas ok vamos a seguir haciendo nuestra crema de coco recuerden que ponemos una lata de coco en la heladera y la sacamos y utilizamos solamente la parte grasosa de esa lata pueden ver la receta en la torta de zanahoria nuestras el bowl tiene que estar frío también para que monte si la uno montará con un poquito de azúcar o un poquito de stevia también puede ser le vamos a hacer montar un poquito que endurezca un toquecito un poquito una vez que batimos fíjense que la crema queda un poco así montadita vamos a servir en un vaso un poco de nuestro pudín los vasos más pequeños serían ideales pero bueno, acá no tenemos un poco de la crema arriba y unas frambuesitas y eso ha sido todo fácil, rápido, rico nos vemos en la próxima vez en la visión vegana 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 foto